Buenas tardes, bienvenidos al centro asturiano de Madrid, esta casa regional que es la más antigua de las casas regionales hay en España, en España y en el extranjero, casas regionales españolas, no solo asturianas, tiene 141 años, nos cumplió el día 2 de octubre y bueno, yo siempre digo que tiene muchos años pero no es una casa vieja, es una casa joven en cuanto a la actividad que tiene, porque tenemos una elevada actividad bueno, antes que se me olvide, por favor, apaguemos los móviles, porque luego suele llamar cuando menos oportunos son entonces, gracias por la parte y bueno, voy a hacer una breve presentación del autor y ya dejo el sitio despejado para que ellos lo ocupen Gustavo Líbano, no sé si se habla de Antonio, se habla de Ángel o se habla de... André Nación Caracas y reside en Madrid desde 2002, donde ha desarrollado su carrera profesional y su creación literaria es profesor de cine, de animación, guionista y consultor en proyectos audiovisuales y tecnológicos ha escrito para distintos medios como periodistas de videojuegos y televisión y es autor de las novelas de Antiópolis, El blues de Hada Azul, publicado bajo el serdónimo de Galileo de Campanella en 2012 y segue el libro de la cereza que hoy presentamos Bien, y luego pues están los... Aquí está anunciado Alberto Santos, editor, pero son dos que por aquí... Alberto Santos y Carlos García Aranda, ¿verdad? Correcto Que también intervendrán, además de autor, claro, está Gustavo se especializa en literatura crossover, dirigida tanto al público juvenil como adultos así como en los géneros de fantasía y ciencia ficción Los temas centrales de su obra son la diversidad afectiva, cultural y cognitiva la búsqueda de la identidad como gesta heroica y el valor de la palabra Hoy aquí, en el Salón de Bíblica de Asturias, nos trae la presentación de uno de estos libros que hemos dicho, que es El libro de la cereza Y por lo demás, anunciar, aunque ya lo sabe todo el mundo que tendremos una introducción que a veces es más larga que una breve introducción musical que son, porque es el juego sautiano y genes escriban ¿Es germana? Sí En la web Y bueno, pues nada más, yo voy a dejar el espacio para que lo ocupen y que lo disfrutemos Seguro que sí, muchas gracias por estar Aplausos ¿La luz sería posible apagarlas? Sí, sí Gracias 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 ¡Gracias! 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 Lo que acabamos de tocarles, nuestra madre, es un extracto del primer movimiento de las danzas sinfónicas de Rachmaninoff, que sirvió de inspiración para la Sala de Seguel y es un arreglo que hemos hecho para oboe y piano. Lo que vamos a tocar ahora es el vocaliz del mismo compositor, Serguéi Rachmaninoff, que sirvió de inspiración para precisamente el personaje de Nonia y que vamos a tocarles. Es un arreglo también, porque normalmente es cantado por una soprano, yo lo voy a tocar como pueda, en oboe. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecer a todas las personas que han venido hoy a esta presentación, el libro de la cereza, de Gustavo Líbano. Yo primero, bueno, emocionado por la interpretación de los familiares del autor, Teresa Corsi, Génesis de Ivano, que ha sido maravillosa, la verdad, muy emocionante, quiere decir que muy familiar. Entonces, nosotros también somos una gran familia en la editorial y espero que Gustavo esté muy a gusto con nosotros también. Yo he de decir, primeramente, que como siempre, que venimos a este lugar tan acogedor y tan maravilloso como es el Centro Asturiano, agradecer a las personas que llevan las actividades culturales, como es Monsi y Cristina, que siempre nos abren la posibilidad de poder estar aquí, en este lugar tan maravilloso. Y darles gracias al caballero, que es un director, ¿verdad? Perdónen. Presidente adjunto. Presidente adjunto, disculpe. Bueno, pues el caballero que ha hecho un balance de este centro, volcado en la cultura y en, bueno, pues todo aquello que engrandece el saber en general. Vamos, ya es la cuarta, la quinta vez, no recuerdo, pero hemos estado unas cuantas veces aquí en este lugar. Luego, bueno, pues decir brevemente unas palabras sobre Gustavo. Yo la verdad que la primera impresión que tuve de Gustavo era que, bueno, estaba una persona entusiasta, una persona que quería hacer muchas cosas, que le brillaba los ojos cuando hablaba de su libro, cuando estábamos planteando este proyecto y otros proyectos que tenemos en cartera con él. Entonces, yo diría que su propio espíritu, ese empuje por cambiar, por hacer las cosas bien, por cambiar el mundo, se transmitía en sus palabras y el libro va de eso, justamente. Es un libro donde las palabras cambian la realidad. O sea, y yo diría que el de este mundo de eseje tan maravilloso es un mundo donde las propias palabras pueden cambiar lo que nos rodea, pero yo diría que este es el sueño de todo editor, o sea, que las palabras, los libros que un editor publica, las palabras que están dentro de esos libros, ojalá puedan cambiar la realidad, ¿no? Y, bueno, pues las personas que lo lean se sientan a gusto, se sientan felices y disfruten realmente de los libros que nosotros publicamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro perfecto, yo ya digo que es como el sueño de todo editor, ¿no? Porque nosotros, Alberto Santos Editor y Mágica Ediciones, que son los dos sellos que tenemos editoriales, están brindados, dedicados a autores españoles, exclusivamente a lo que nos estamos dedicando actualmente, lanzar nuevos escritores, buscar autores que ya han empezado, pero que quieren continuar versando sus libros con sus palabras, ¿no? Y, bueno, pues ayudarles, es realmente nuestro trabajo, ¿no? Y nada más, voy a dar paso a mi compañero, a Carlos García Aranda, director de producción, y nada, darle las gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Carlos García Aranda, como ha presentado mi socio, y soy el que lleva la producción y el diseño de la editorial, ¿no? Bueno, yo quiero ser muy breve, porque hoy quiero dar paso rápidamente a Gustavo, que nos hable de la novela, entonces, lo que os voy a contar es simplemente qué es lo que nos condujo a publicar Segey, el libro de la cereza, ¿no? Yo contacté con Gustavo, gracias a un amigo común que tenemos, que me dijo que tenía un amigo que tenía una novela y que la quería publicar y que la estaba moviendo y que de momento no había tenido éxito, ¿no? Yo le dije que nosotros estábamos siempre abiertos a leer textos de autores españoles, como comentaba Alberto, porque es a lo que nos dedicamos, a promocionar a gente de aquí, ¿no? gente buenísima en este país. Entonces, bueno, pues, le dije que me mandara a Lucía en contacto con él, él me mandó el libro y yo lo leí, y el libro me entusiasmó completamente, ¿no? Se lo dije a Gustavo, le dije, mira, nosotros publicamos fantasía, con lo cual tu libro encaja perfectamente en nuestra línea editorial, pero es que yo creo que el libro de la cereza es más que fantasía, o sea, realmente es un libro que, aunque es un entorno fantástico, o sea, lo que yo gustaba es que era todo un mundo con su propia mitología, habla de cosas muy cercanas, ¿no? Los personajes son muy cercanos y nos recuerdan mucho a cosas muy cotidianas que estamos muy habituados a vivir, ¿no? La relación entre Cereza y Nonia, que es el eje, yo creo, de todo el argumento, está maravillosamente bien desarrollado y yo creo que los que haréis el libro, si no os toca el corazón, pues poco va a faltar, porque hay una sensibilidad increíble detrás y es una historia bellísima. No tuve ninguna duda y le dije a Gustavo, si estás, si quieres publicar con nosotros, vamos, adelante porque tu novela merece la pena. Y eso fue lo que nos llevó a publicar el libro de la cereza. Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser, pues hacer unas cuantas preguntas a Gustavo, que va a ser el que nos va a contar unas poquitas cosas más de la novela, pero no demasiadas, porque las presentaciones hay que tratar, no contar mucho, para que la gente se compre el libro, porque de lo que se trata es de leer el libro. Entonces, bueno, pues voy a darle paso a él y lo primero que le voy a preguntar es que, bueno, que nos haga una brevísima sinopsis del libro y nos cuente un poquito de la novela. Bueno, antes que eso, me gustaría agradecer a todos los que estáis aquí, porque, bueno, me conmueve, evidentemente, ver a tantas personas aquí conmigo después de cinco años de trabajo, que es lo que he llevado esta novela. Quiero, no quiero dejarme a nadie en el tintero, pero evidentemente todos los que estáis aquí, de alguna manera me han llegado, me han inspirado a plasmar esta historia en estas páginas, que espero que disfrutéis. Pero especialmente quería agradecer a mi madre por su paciencia y por su arte. A mi hermana también, evidentemente, porque... Perdón. Así como mi hermana me inspiró a escribir una primera novela de la que estoy muy orgulloso y que, con suerte, volverá a ver la luz. Es increíble cómo me acompañan estas peripecias creativas que, si no fuera por ella y si no fuera por tener a ciertos lectores fieles acompañándome, es muy fácil demoralizarse. Es muy fácil siempre encontrar la excusa para no sacar el tiempo, para no dejarte la vista, literalmente, ante una pantalla. Y, bueno, gracias a mi madre, a Genesis, a mi hermano, a mi pareja, es que esto está viendo la luz hoy. O sea, ya os digo que es muy fácil demoralizarse. Pero especialmente tengo que dar las gracias a una persona que no nos puede acompañar hoy, aunque quizás por las fotos da la sensación de una sensación equivocada de un homenaje apóstumo. Mi abuela, Nona, simplemente no nos puede acompañar hoy porque está en un estado muy avanzado de demencia. Y a ella es mi agradecimiento principal porque todos aprendemos, o sea, todos en nuestra vida tenemos un personaje, una figura que es nuestra figura cuidadora. Es la figura que nos enseña a querer. Normalmente es uno de nuestros padres y, por supuesto, yo aprendí muchísimo de mis padres, concretamente de mi madre, pero siempre hay una figura que te marca y que te explica o que te evidencia cómo tienes que querer a los demás. Y para bien y para mal, porque también tuvo sus cosas cuestionables y no siempre fue un amor certero y perfecto, pero yo la manera que tengo de querer a los demás es la que aprendí de mi abuela. Que es una forma de querer absolutamente no egoísta. Es decir, lo cual puede ser un problema, insisto, uno siempre tiene que velar por su propia entereza y eso es algo que... Y tiene que velar por la interesa de los demás y eso es algo que mi abuela no siempre supo ser con el acierto perfecto. Pero quitando esa mínima crítica, todos esos niños que habéis visto en fotos y esa niña que está sentada aquí ahora, somos quienes somos y tenemos valía, creo yo, como seres humanos y como personas que ayudan a los demás. Porque tuvimos una abuela que sobrevivió en la guerra mundial, sobrevivió dos dictaduras, sobrevivió... ha sobrevivido una pandemia y... todo eso lo ha hecho en ningún momento poniéndose ella por delante de los demás. Es una carga pesada que tenemos los que aprendimos a querer como ella, que somos sus hijas y yo y algunos de mis primos. Es pesado porque constantemente te das cuenta... O sea, estás a las puertas de la decepción muchas veces, estás a las puertas de... de dejarte la piel por gente que muchas veces responde y en algunas ocasiones no. Y en esas ocasiones en que no se responde, duele. Pero... no puedo estar más agradecido a esta persona que me hizo ser quien soy. Y ahora, linkando un poco con la pregunta de Carver y haciendo una sinopsis, hace cinco años cuando nació mi sobrina no había nada que me diera más pena que pensar que había dos trayectorias vitales que se cruzaban, se iban a cruzar en un punto en unos años muy escasos, lamentablemente, de su trayectoria vital porque mi abuela, su bisabuela, iba poco a poco a olvidar cómo hablar, iba a olvidar cómo escribir, iba a olvidar quién era, nunca le iba a poder decir te quiero. Y al mismo tiempo mi sobrina, que era apenas un bebé recién nacido, iba a empezar a hablar, iba a empezar a descubrir el mundo de las palabras, iba a poder decirle te quiero, pero nunca se iba a dar y así fue esa coincidencia en que ambas tuvieron la lucidez y la capacidad de la palabra como para decirse te quiero. Y eso me da mucha pena. Y la pena fue lo que me movió a escribir una novela donde estos dos personajes, las dos personajes protagonistas, Teresa, inspirada en mi sobrina y en mi hermana principal, y Nonia, 100% inspirada en mi abuela, sí tiene la oportunidad de compartir unas pocas aventuras donde se influyen la una a la otra donde se aprenden a querer de la manera en que quería mi abuela que era una manera muy tosca, una manera poco cariñosa, una manera que es mi manera de querer también, una manera donde el afecto se dice sin decirlo. Y es una pena porque a veces las cosas hay que ponerlas en palabras, intentaré ya, coño, centrarme. Y eso es lo que he intentado, hay que poner en palabras cosas que queden y yo lo que quiero es que este libro, ahora no, pero cuando mi sobrina tenga diez años, nueve años, lo coge y descubra que tuvo la mejor bisabuela que alguien podía tener. Y es lo que vais a encontrar en la novela, aunque parece muy triste todo lo que, el planteamiento, la música y el concepto, lo que vais a ver es una aventura llena de humor donde dos personas aprenden a conocer a través de reírse, a través de chincharse la una a la otra, a través de compartir una aventura que tiene su fin, que tiene el fin que todos sabemos, pero que deja huella y eso es lo que pretendo únicamente. Es una novela, me atrevo a decir, muy poco egoísta porque puede que yo haya tenido la idea extraña de tengo algo que contar, tengo algo que decir y eso fue lo que me motivó, pero cuando me senté a escribir realmente las palabras se pusieron solas una detrás de la otra y eso me da de alguna manera la tranquilidad es pensar que hay verdad detrás de lo que escribo y bueno, espero que lo disfrutéis y que esto sea más un diálogo que yo emocionándome y no siento capaz de hablar y en eso le pido le darles a carlos. Bueno, después de todo lo que nos has explicado yo creo que te queda bastante claro un poco que la novela te nació del corazón realmente. Lo primero que me gustaría preguntarte es por qué elegiste el género fantástico para cantar esta historia porque por lo que has contado te has inspirado a personajes reales. Entonces, ¿por qué elegiste el género fantástico? Es que el género fantástico tiene, yo creo, dos vertientes principales. Una es escapar de la realidad. O sea, es una puerta, un escapismo que te permite vivir la vida de un personaje o de un mundo que no se parece en nada al nuestro. Pero para mí la fantasía es un vehículo para contar las cosas que son muy difíciles hablar con demasiada realidad. Es decir, si mi primera novela hablaba de un montón de temas muy complejos y muy tabú, al hacerlo a través de los cuentos de hadas permitían que el lector tuviera menos rechazo a que de pronto le hablara de la anorexia. O sea, por ejemplo, un tema de mi primera novela es la anorexia. Es un tema que luego nos ha tocado de cerca. Pero escribir una novela sobre la anorexia hablando y poniéndole esa palabra era contraproducente. Yo necesitaba crear un caballo de Troya para que mis lectores en ese momento, mi lectora principal era mi hermana entrar en la historia sin sentir un rechazo. Y en este caso, claro, la historia es tan dura porque es una historia sobre Alzheimer y demencia senil para uno de los personajes y para el otro personaje es una historia de aprender a afrontar del duelo. Con lo cual, si no hubiera empleado del género fantástico y hubiera intentado escribir con nombre y apellido la realidad habría sido un drama insoportable. Y la fantasía permitía que fuera como una vacuna. De hecho, mis libros que se castricen porque son como una vacuna. Hay una realidad que no queremos afrontar o que nos va a costar especialmente a mí por eso escribo porque afrontar esto me va a costar horrores cuando ocurra. Y está ocurriendo y me ha costado terriblemente pero me vacuno a mí mismo al ver que otras personas son capaces de superar una situación que a mí me va a costar. ¿Y cuáles son los temas que tratas en el libro fundamentalmente? Bueno, pues no solo la... O sea, el Alzheimer y la demencia senil de hecho son los temas que ni siquiera se mencionan con esa palabra en la novela. Es decir, porque lo que ves es una persona anciana con un deterioro cognitivo muy avanzado y que progresa pero no hace falta poner esa palabra. Otro tema que tampoco recibes hablar pero que está constantemente en la novela es la desinformación y las fake news. Es decir, vivimos en un mundo donde cuesta muchísimo saber qué es real y qué es mentira. Sabemos las noticias, nos ha pasado todo durante la pandemia, nos pasa con la guerra en Ucrania en la que no podemos fiarnos de nada de lo que vemos porque tenemos siempre la sensación de ¿por qué no estamos creyendo la verdad? ¿O debería yo tener aquí el colmillo torcido de plantear si esto es cierto o no? Y quería crear un mundo donde la palabra tiene tanto peso que literalmente si la escribes se hace realidad. Entonces, en este mundo no es posible la mentira. En este mundo no es posible engañar a alguien es extremadamente complejo y extremadamente terrible. Se puede hacer pero es extremadamente terrible porque no quería un mundo donde la subjetividad y donde la desinformación tuvieran cabida porque ya eso lo vivimos día a día y es terrible. Creía un mundo donde lo que se dice tenga un auténtico valor. Yo creo que esos dos son los principales temas aparte de cómo gestionar el duelo. Y un tema, perdón, importantísimo yo creo que es el tema principal no sé por qué lo digo por último siempre que es el tema que va a dar arco a toda la saga. O sea, esta pretende ser la primera novela de una saga fantástica que ya yo tengo de alguna manera diseñada porque sé de qué va a ser lo que quiero contar. Y lo que quiero contar es que no hay nada que marque más positivamente la vida de una persona que tener una infancia feliz y segura. Mucho más que los recursos de tus padres, mucho más que el lugar donde naces o los talentos con los que has venido al mundo. Lo que yo he visto que marca realmente la felicidad de una persona en el futuro es haber tenido un momento, un espacio como fue esa casa, una persona como fue esa mujer y él y esa mujer que te hagan sentir plenamente seguros y te hagan sentir plenamente tú. Si tienes eso y es lo que yo quiero para mi sobrina, lo tienes todo. O sea, muy difícil, muy mal tiene que darse las cosas para que seas una mala persona porque has tenido un espacio, yo tuve un espacio para aburrirme y tener creatividad. Tuve un espacio para ser yo mismo y no sentir acoso porque lo sentía en cambiar en otros aspectos de mi vida y gracias a eso es que si yo tengo entereza, la poca que tengo es gracias a ese espacio seguro que creo que todos tenemos que poner como prioridad absoluta que nuestros niños tengan en algún momento de su vida. Bueno, él ha hecho una cosa muy hábil que es partir de dos personajes muy sencillos que son Cereza y Nonia que son el arranque de la novela y poco a poco va desgranando información a lo largo de la novela que nos van dando un poco pistas sobre lo que se avecina que será muchísimo más grande. Por supuesto la novela tiene un final o sea tiene una conclusión digamos toda la historia de Nonia y Cereza tiene un final pero sí es verdad que deja una puerta abierta a la continuación y eso como comentaba demuestra que es un escritor muy hábil porque todos nos acordamos como un pequeño hobbit acabo yo destruyendo el anillo único. Entonces bueno pues cuéntanos ahora qué te inspiró ese mundo esa mitología. Bueno pues esta parte divertida cuando terminé de escribir la primera novela fue mi primera novela conseguí publicarla eso ya era un logro maravilloso y lo que hice en aquel momento como reto para aprender a escribir fue decir voy a escribir del tema más complejo del que pueda escribir y además se puede escribir el público más complicado que hay que es el infantil o el juvenil y por eso mi primera novela tiene una protagonista una mujer transsexual de protagonista y sin embargo es una novela juvenil o sea quería lanzarme de lleno a lo más difícil que podía ser creo que lo logré porque se lo hubiera tuvo bastante repercusión y éxito en su momento y cuando me planteé escribir la segunda o crear la segunda saga fantástica digo vale voy a partir otra vez de algo súper difícil voy a coger el tema más aburrido que se me ocurra y voy a intentar hacerlo interesante porque si consigo hacer aburrido algo perdón si consigo hacer interesante algo aburrido cuando llegue la parte interesante vamos va a ir rodado y ese pensamiento lo tuve mientras caminaba un domingo por la plaza mayor que había el mercado filateria y la mismática y había un sello había una tienda de sellos postales de monedas y de sellos como este y me pareció fascinante porque porque es aburridísimo o sea porque no se me ocurre nada más menos interesante para un niño que algo que está tan lejos de las tablets y del mundo digital y dije bueno pero como puedo hacer que esto sea un objeto mágico y como puedo hacer que lo que la gracia de un sello es que cuando lo estampas cuando sellas algo eso le da valor vale pues que que haría un sello mágico haría realidad todo aquello que sella todo aquello en lo que cae en lo que estampa entonces partí de esa base partí de la base de bueno vamos a intentar hacer de esto algo interesante pero la lógica habría dicho bueno vamos a coger un sello interesante vamos a crear el sello del fuego todo lo que escribo sobre el fuego y los sellos con el sello del fuego se hace realidad o el sello del hielo o el sello del dragón y dije no vamos a de nuevo dar un paso atrás y vamos a buscar una fruta la modesta pero por lo menos entendemos que sea bonita como las cerezas que me gusten a mi que sepan muy rico y vamos a crear el sello de las cerezas vamos a ver como se leó la historia de una familia que durante varias generaciones ha heredado bueno concretamente una generación ha heredado un sello que permite a su dueña a Noña escribir cualquier cosa que tenga que ver con las cerezas sellarlo y esa fue realidad entonces cuantos contratos mágicos puedes hacer y cuantas aventuras puedes vivir con algo tan básico con algo tan de andar por casa y quitando eso que fue la inspiración del mundo evidentemente la inspiración de los personajes o sea hay personajes que hablan exactamente como personajes de la vida real es decir hay un personaje que es mi madre de arriba abajo hay un personaje que es mi hermana o sea como mi sobrina acababa de nacer de hecho no había nacido cuando terminé de escribir el libro estaba a punto de nacer y yo no le podía poner voz con lo cual la voz que tiene Cereza es la voz de mi hermana y la relación que tiene Noña y Cereza es la relación tan bonita que tenían ellas dos o que siguen teniendo entonces ha habido una colección de gente de situaciones y de cosas aburridas que he intentado hacer interesantes pero lo he logrado que le han dado por un momento bueno como ya has comentado efectivamente hay un elemento mágico que es el elemento de los sellos en la novela se nos habla fundamentalmente de Cereza pero hay muchísimos más y además en este primer libro solamente conocemos la ardenia que es una de las de las partes en las que se divide ese gel que se supone que es el ámbito en el que se desarrolla descubrir lo que significa ese gel pues habrá que esperar al final de la saga porque hasta ese momento no se va a saber pero aparte del tema de los sellos ¿hay se utilizado algún elemento mágico? bueno es que de hecho cuando yo vendía cuando os conté a vosotros sobre la novela lo que decía era quiero crear un libro o un mundo fantástico donde literatura ciencia literatura y ciencia es la misma cosa entonces como decía Carlos este mundo está dividido en tres países un país es la nación de los sellos minerales donde todos los sellos tienen relación con el mineral ese país no lo vamos a ver durante varios libros hay un país que es el país de los sellos animales el reino de los sellos animales que es muy interesante es muy Pokémon pero quería empezar por algo que de nuevo yo recuerdo en clase de biología en el bachillerato nos enseñaban taxonomía vegetal y yo ve a mis compañeros durmiéndose y dando cabezadas y ya de adulto he dicho puedo conseguir que eso sea interesante o sea puedo conseguir que alguien entienda que la literatura y la ciencia no están reñidas la filosofía y la ciencia son dos caras de la misma de la misma humanidad sobre todo en un mundo en el que lo que se escribe se vuelve realidad con lo cual la ciencia curiosamente además pensando en que mi sobrina va a tener alguna por sus padres va a tener cierta vocación científica o es lo que diría la lógica y también la artística por sus abuelos quería que la ciencia tuviera cabida en este mundo todo lo que estoy diciendo es muy aburrido pero claro cuando lo veáis cuando lo leáis espero que digáis donde estaba aquí la ciencia donde estaba aquí la demencia senil y donde estaban los minerales o sea no están porque lo que se ha hecho es tamizar eso convertirlo en algo interesante y darle forma a través de un mundo nuevo ¿La novela que me han dirigido Gustavo? pues es el género más complicado que creo que existe que se llama crossover crossover es bueno perdón un target que se llama crossover que es una novela que pueda leer un niño de a partir de 10 años pero que un adulto lo pueda disfrutar yo creo que es de lo más complicado porque se puede parecer lo que hace Pixar a nivel de cine y en literatura puede ser como La historia interminable o El principito o sea que son historias que tienen una superficie que un niño puede leer y quedarse con la superficie y disfrutarlo pero si eres un adulto y sabes lo que está pasando y puedes adelantar a lo que va a vivir Cereza lo vives de una manera bastante más intensa y más profunda entonces espero yo de hecho mis lectores de la o sea mi primera novela era para supuestamente adolescente de 10 a 12 años y yo creo que el 90% de mi público tenía más de 30 eran chicas de más de 30 con lo cual yo encantado de que sea así eso es muy necesario el público que va a conectar con tu obra que viene a continuación de la saga bueno pues no quiero revelar mucho pero tengo dos proyectos o sea la saga realmente quiero apostar por ella si el público decide a su vez apostar por por la lectura y les gusta lo que vais a leer la idea sería sacar un recopilatorio de relatos que es complicado de articular porque necesito quiero que otra gente participe o sea quiero que otros escritores noveles no sufran tanto como sufrí yo para publicar una primera y una segunda novela sino poner un mundo delante al que se puedan sumar pueden escribir y se puedan sentir cómodos como en casa pero eso requiere una formación o sea no puedo dar simplemente acceso a un mundo a escritores que probablemente necesiten por lo menos empaparse de todos los secretos que no se cuentan en la primera novela entonces estoy armando un pequeño grupo de escritores ya hay varios seleccionados y lo que han escrito es absolutamente maravilloso que quieren participar en esta recopilatoria y los que voy a formar para poder hacerlo y luego la segunda novela de la saga ya está escrita de hecho luego veremos algo pero bueno aquí yo prefiero no declar demasiado porque dependerá del éxito y de las reseñas que me hagáis o sea de si os gusta de si queréis ver cómo continúa la historia pero escrita está ahora revisarla me va a llevar por lo menos por lo menos un año porque requiere trabajo bueno pues ahora podemos pasar a las preguntas del público si alguien quiere hacerle alguna pregunta pues adelante la portada parece a pedir calzas blancas no es simpática la portada eso es obra totalmente de carros pues está muy bien bueno la silueta de Nonia ya estaba creada realmente el dibujo de Nonia perdón de cereza el dibujo de cereza ya estaba creado simplemente la silueta en el interior está el dibujo pero no es una cereza no pero está el color el color es muy de cereza a ver yo no sé si puedo hacer estas preguntas porque es que igual les tripan mucho bueno si no puedo contestarla no la contesto no a ver me iba a preguntar si nos podrías contar más sobre Anónimo el chico de las mariposas y de la ciudadana pero es que es de estipar todo el libro bueno si alguna pista si puedo dar hay antagonistas en esta novela o sea no todo es una historia o sea toda aventura requiere que los protagonistas se encuentren con un enemigo o con un antagonista al que tiene que derrotar o contra el que se tiene que enfrentar a nivel filosófico hay un personaje llamado Anónimo muy importante es probablemente un personaje esencial para entender lo que va a ocurrir luego en la saga que realmente es todo lo peor de mí es decir bueno realmente he cogido a dos personas he cogido a mi padre y a mí nos he metido en una licuadora y he sacado lo que nos hace más desagradables en algún momento lo que nos hace más tercos y más tendremos la razón cuando no la tenemos entonces el personaje de Anónimo claro es un antagonista pero por el que le siento mucha simpatía porque realmente estoy yo allí y lo que quiero es darle la oportunidad de redimirse la vida real a veces no nos da esa oportunidad pero siendo un personaje literario quiero que Anónimo tenga la oportunidad en el futuro de no emplear el sello tan poderoso que tiene para el mal sino para realmente ser algo bueno para el otro y luego el chico de las mariposas era el otro pues es aparentemente su secuaz era un personaje que cuando escribía la primera versión de la novela no tenía yo muy claro sabía que Anónimo necesitaba tener una persona a su lado para hacer los recados y hacer todas las cosas que él no quiere o no puede hacer por lo prepotente que es eso si no creo que no sé pero bueno mi padre tuvo algo y el chico de las mariposas de pronto cogió sentido totalmente cuando escribí la segunda novela y cuando conocí a una persona que es mi pareja me permitió entender por qué ese personaje está callado sirviendo a otro tragando mucho teniendo muchísima paciencia no porque sea una persona que le cuesta actuar sino precisamente porque la actuación de ese personaje va a cambiar totalmente o sea si hay un héroe en la saga es definitivamente el chico de las mariposas ¿y había otro? no si sobre la ciudad de la como como ese creo que no se puede ese sí que es un secreto muy listo hecho pero lo único que puedo decir es el sello más importante o sea si hay toda una taxonomía de sellos los sellos vegetales los animales los minerales pero luego hay unos sellos que tienen un significado mucho mayor y es el sello más importante del mundo está guardado en un lugar donde hay un contrato mágico que impide entrar el objetivo final de toda la saga es entrar allí y quitarle ese sello a una persona que aparentemente no lo usa para a la vida entonces por eso estás seis libros por delante un día si gustavo esto no es es una pregunta es una felicitación porque yo no sé si eres consciente de la belleza de las palabras que han dicho ha sido tan bonito escuchar una verdadera lección y además dicho con una sencillez que de verdad me han dado ganas de lanzarme sobre una mesa y leer el libro ya de verdad ha sido precioso escucharte una verdadera lección de vida, de cariño de generaciones que se cruzan y más cariñosa y enhorabuena, no ya por el libro sino por lo que nos ha explicado Muchísimas gracias Lamento no haber estado más fino pero claro, este libro concretamente me toca la fibra sensible y es una de muchas despedidas que tengo que, o sea, cuando una persona es tan importante para ti yo creo que hay gente que prefiere no despedirse y esperar que el golpe llegue de golpe pero yo necesito despedirme muchas veces y esta es una parte de mi despedida, entonces os imaginaréis que es especialmente duro pero gracias por acompañarme y gracias por tus palabras No sé si alguien quiere preguntar algo más Pues parece que no Entonces bueno, ahora vamos a poner un vídeo final pero antes simplemente deciros que podéis comprar el libro que además la presentación pues estamos con el libro a un postre exclusivo que solo se va a poder tener aquí en la presentación y además tenéis al autor que puede firmar la novela y al autor del postre que también lo propone firmar Si os apetece Bueno, y este Sí, bueno, luego bueno, invitarles a a todas las personas que han venido a esta presentación Bueno, hay un vinito y un trago de sida y por supuesto un cabrales perdón un cabrales que todo espero que disfruten Nada, darles las gracias a todos y con el corazón y con todo el cariño y gracias a Gustavo Una última cosa que quería decir lo que vais a ver ahora esto está hecho en el último minuto precisamente para Carla que es una de mis fans creo que la única espero que os guste y me vais a permitir que mientras veis este último vídeo no sé si se pueden apagar las luces voy a dedicar el ejemplar de mi sobrina y bueno luego si podéis subir al escenario me encantaría que lo hiciera Muchísimas gracias a todos Vale Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!